¡Gol! ¡Saúl, hermano! ¡La prensa! ¡Gatamos a mi tío! ¡Gatamos a mi tío! Semejante joya de personal. Es como un hincha, un hincha furibundo de un equipo de fútbol. Muy perdido en la vida, pero como siempre noble y siempre como firme con sus amigos y con su familia y pues sobre todo con su partner. Y me divertí mucho también haciéndolo. Pues que piensen lo que quieran, pero yo no tengo un cochino pero para pagar un taxi hasta esas lejuras. También lo recuerdo con mucho cariño, lo recuerdo con ternura porque fue un personaje maravilloso de la mano de Dago García que la escribió y el poder llegar al público infantil a través de un personaje como esos fue una oportunidad maravillosa en mi vida. Me divierto haciendo lo que hago y particularmente El Mago era un personaje que me permitía divertirme de toneladas. Yo en general con todos los personajes. Vea, si usted fuera mi esposa yo las acabo de vivir decentemente a lo bien, ¿en serio? El bacán que uno quisiera tener siempre como amigo. Un man servicial, un man parrendero, un man con un corazón enorme. A mí me encantó hacerlo también. Esa novela la alargaron muchísimo porque era un éxito total. La gente disfrutaba mucho con este personaje. Es un mar nutrido de lágrimas en los ojos de los dolientes. El personaje de la saga, el que abrió la saga, tenía una gran responsabilidad, digamos, porque era el que abría la historia. Lo recuerdo con cariño porque es un personaje que tiene mucho que ver con mis ancestros. No me digas qué pirulitos es digno de venir. Maravilloso, un personaje que mucha gente recuerda y un personaje que se quedó en la memoria de la gente porque logramos hacer una mixtura muy interesante entre humor y violencia. La gente no solamente lo recuerda sino que los imitan, los halloweines y especialmente, por ejemplo, El Cabo. Todavía me mandan fotos de gente vestida en las fiestas de este personaje, sí, de El Cabo. ¡Gracias!